Muchos me preguntan En mi mente ya no está Muchos me preguntan ¿Quién ha sido? El que ha cambiado mi vida Todos aquellos pensamientos En mi mente ya no está ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ahora yo quiero que me escuchen Pues les diré quién ha sido El que ha cambiado mi vida Y puede cambiarte a ti Ahora yo quiero que me escuchen Pues les diré Gloria a Dios